Música Desde la Dirección de Empleo del Municipio de Bellavista realizan diferentes capacitaciones y formaciones laborales con una salida de trabajo muy importante. Por eso a los que están del otro lado y reciben algún plan social de la Nación a prestar atención con la nota que presentamos a continuación. Música Mucho orgullo siento de vivir en Argentina, el lugar donde nací y también donde moriría. Sé que acá mismo el dolor nutre mi vida, acá es donde vive y crece toda mi familia. Mis hijos, mis hermanas, con mis viejos y mis tías, mi mami me enseñó a entregarme a esta vida. Mi viejo me dio alas para volar donde quería, me dijo a la vida siempre dale lo que pidas. Dale a la vida que la vida te da, dale a la vida que la vida te da. Dale a la vida que la vida te da, no te duermas a la ocupación. Estamos con Verónica de la Dirección de Empleo de la Formación Profesional. Bueno, contame un poquito de qué se trata. ¿Qué tal Franco? ¿Cómo está? Bueno, desde el Programa Jóvenes también brindamos una actividad que es Formación Profesional. Tenemos un curso de capacitación para los chicos que están en el Programa Jóvenes, seguro de capacitación, promover y el progresar. Esto le brinda una posibilidad también de poder cobrar un premio a los chicos realizando el curso. Los cursos que se van dictando desde la oficina ya tenemos más o menos más de 30, o sea, más de mil beneficiarios. Tenemos ahora para el 2014, que es fecha del 21 de julio, fecha para iniciar, cinco cursos de acá desde la oficina de empleo. Tenemos, por ejemplo, lo que es bobinador de motores eléctrico, que se va a dictar en la Escuela Técnica de Bellavista. Tenemos el de cría de pollos, barrillero, que se va a dictar en la Escuela Agro Técnica. Y tenemos también lo que es jardinería, jardinería también en la misma escuela, Escuela Agro Técnica. Nosotros pedimos también que si se quieren inscribir al Programas, deben dirigirse aquí a la oficina de empleo, áreas jóvenes. ¿Qué requisitos tienen que tener para poder participar de este...? Los requisitos que deben tener es ser un programa social, contar con un programa social. También podemos incluir a desocupados, es un cupo mínimo para desocupados. Y para los que cobran ahí algún programa social, tienen un premio extra, también por participar en los cursos. ¿De qué se tratan los premios? En dinero, en dinero en efectivo, o sea, 450 pesos más de lo que cobra en el programa.